Y después de escribir la canción dije aquí yo Las canciones te pegan en la frente Así que hazle el favor de escucharlas un poquito Mala compañía Un, dos, tres, y... Ves, ahora se nos cae otro castillo Le sobra arena y le faltan ladrillos Me quedo sin columna vertebral Que ya lo sé Que le he cogido miedo a las alturas Y ya empezó a rasgarse mi alma dura El tiempo y la erosión nos derribó Y es que del sol Sin aparente explicación No me alejo yo Sentenciándonos Solo estoy mejor No pierdas tu tiempo Que ya lo sé A veces aparento estar tan lejos Que da la sensación De que saldré corriendo No te dejaré Hasta el final Que ya lo sé Que me he cansado Que me cansado de quitarle ganas No te dejaré No te dejaré No te dejaré Hasta el final No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré Y es que del sol Sin aparente explicación Sin aparente explicación Me alejo yo Me alejo yo Sentenciándonos Solo estoy mejor Que me alejo yo Que me alejo yo Que me alejo yo Y es que del sol Sin aparente explicación Me alejo yo Y sentenciándonos Solo estoy mejor Que me alejo yo Que me alejo yo Que me alejo yo Amén. Amén.